Sí, un partido de 180 minutos durísimo. Enfrentamos a un gran rival con un marco de público excelente. Buen rival, buena gente, buen equipo. Pero fuimos inteligentes y manejamos, creo que cerramos la serie. Más allá de que por ahí, hasta el gol de ellos, sufrimos algunos apuros. Pero bueno, por suerte después, creo que no nos inquietaron con jugadas claras. Tuvimos la más clara nosotros, a mi manera de ver el partido. Creo que fuimos justo ganadores de la serie. Los primeros 90 y esa diferencia fueron fundamentales. Sí, era la idea. Nosotros, cuando arrancó este torneo, la idea era hacernos fuertes en casa. Por suerte, contra Belgrano hicimos tres goles. Creo que el tercer gol nos dio la clasificación. Y bueno, hoy quedó demostrado que el tercer gol nos sirvió de mucho. Bueno, ahora pensar en todo lo que sigue. A ver cómo están los jugadores. Y bueno, seguramente también con los dos campeonatos. Seguro, estamos jugando en la liga. Venimos bien en este. Se nos han caído seis jugadores del equipo titular. Así que lo estamos arreglando con lo que queda. Pero los muchachos están haciendo un sacrificio enorme. Así que yo estoy orgulloso de ellos y los tengo que felicitarnos. Bueno, por supuesto de que también la localía en Villa María y todo eso, a ustedes les ayuda. Les va a estar otorgando un plus por la ciudad, por la cancha. Sí, seguro. Nosotros en nuestra cancha, si bien perdimos un partido, la idea era ganarlo todos. Por ahí nos dieron un golpe en el torneo, en el inicio, pero después nos acomodamos. La idea es hacernos fuertes local, aprovechar la cancha, el buen pasto. La idea que tenemos nosotros, por momentos sale, por momentos no. Creo que el partido pasado, por momentos jugamos bien y por momentos lo sufrimos. Arrancó mejor Belgrano. Y hoy jugamos entre un gran rival, con mucha gente, una cancha bastante jodida. Lindo, lindo piso, pero nosotros no conocíamos. Para nosotros todo esto es nuevo. Una experiencia linda. Así que vamos paso a paso y vamos conociendo el torneo y vamos viendo para qué estamos. Bueno, muchísimas gracias, profe, y buena suerte en todo lo que resta. No, agradecido a ustedes por la nota y felicitar y destacar todo este predio y toda esta gente buena que no ha pasado nada hoy. Los felicito.